Entonces se quiso usar al petróleo para salvar los errores de una fórmula política, de una clase política y sí, pagamos con petróleo eso y no salvamos ni a ese sistema ni a esa economía, pero sí se petrolizó. La petrolización de la economía mexicana es algo que nos tiene aún hoy en un problema sustantivo, pero no era esa la única ruta que se pudo haber seguido, fue una ruta falsa para no enfrentar el problema principal. Y entonces la petrolización viene también de la mano de otro de los problemas. Considero que sí, sí hay que hacer una reforma petrolera y de fondo, de mucho fondo, pero que esa reforma petrolera va más allá del petróleo y es la corrupción a la que tenemos que atacar. Si Pemex tiene problemas, es básicamente por la corrupción que lo envuelve, la corrupción que viene básicamente de dos áreas de su sindicato, sin duda, ese que todos los días lo podemos ver en la prensa y vemos la manera de vida, la forma como gasta, el petróleo sí es suyo, pareciera decirnos, y no nuestro. Y el otro es la administración de Pemex, administración que cambia sexenio con sexenio, pero que es la que controla los contratos, la que da o quita la posibilidad de usar al petróleo para propósitos no necesariamente del bien general, pero sí de algunos grupos y de algunas personas. Entonces, si se quiere entrar de lleno en la reforma petrolera, creo que debería de entrarse por ahí, pero es curioso y revelador el hecho de que el término corrupción no entra en el discurso con que el gobierno ha presentado su proyecto de reforma petrolera, cambiar artículos de la Constitución, pero no se necesita cambiar artículos de la Constitución, se necesita cambiar el corazón de la política mexicana, en donde anida una enorme corrupción y como la industria estatal más importante es la petrolera, ahí está también el nido del mal, si es que hay que ponerlo de esa manera. Entonces, lo que se necesita es una decisión política para atacar de fondo la corrupción. La empresa petrolera per se puede ser una empresa eficiente que gane si no se le liga a la adicción petrolera que tiene la Secretaría de Hacienda y si se ataca el tema básico, fundamental de la corrupción. Y ya con eso termino, porque se nos dijo que tenía que ser rápido. El punto central, lo vuelvo a recalcar, es que hay un enorme, enorme capital político acumulado desde Madero, pero sobre todo a partir de la lucha de Venustiano Carranza, de la defensa no muy buena que hizo Álvaro Obregón cuando tuvo que firmar los acuerdos de Bucareli, del intento que hizo Calles de la primera ley petrolera y que se le frustró, hasta llegar a ese momento del general Cárdenas, ese momento único, realmente excepcional, en que México derrota a dos grandes imperios, uno que declinaba y el otro que iba hacia arriba, sin tener la fuerza necesaria para enfrentarlos en toda la extensión del frente imperial que ellos representaban, tomó las decisiones políticas arriesgadas, perfectas, en el momento adecuado y tuvo éxito. Y luego el éxito se reafirma porque Pemex puede ser una empresa hecha por mexicanos, para mexicanos, sirviendo a la economía mexicana, cuando estaba bajo asedio, cuando había un boicot de las empresas, cuando no había recursos externos, aunque se pidieron, se negaron y se pudo hacer. Entonces, para el siglo XXI, esta idea de decir, es que ya no podemos, es que es económicamente más rentable, es una cosa como de cuenta chiles, lo que se tiene ahí es uno de los pocos elementos, y con eso concluyo, en que México puede tener un genuino orgullo de su propia capacidad, mantener a la industria petrolera como mexicana, es importante en primer lugar para nosotros mismos, para demostrarnos a nosotros mismos que si no hemos tenido mucho éxito en hacer un sistema de justicia adecuado, si nuestro sistema educativo es, pues, dudoso, si hay tantas áreas en las cuales no hemos podido ir adelante, en esta donde ya hay un capital invertido, aquí debemos de intentar la recuperación de la confianza en nosotros mismos, de la capacidad que tenemos para llevar adelante una empresa compleja que está en el corazón de la historia de México de los últimos 100 años, o un poquito más de 100 años. Por lo tanto, creo que sí vale la pena repensar toda la industria petrolera en función de poder reafirmar a nosotros y al mundo que sí se puede, que sí somos capaces, que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero de que no es una tarea imposible y de que si se sigue por esta idea de abrir con contratos a las empresas externas para resolver el problema coyuntural, simplemente se habrá puesto en otro plano el mismo problema, nada más que llevado a uno más grande, el tema de la corrupción. Ya quiero ver cómo podremos lidiar una vez que abramos la puerta con los grandes monstruos que dominan el capital petrolero internacional. Una vez que entran, a ver quién puede controlarlos y desde luego a ver dónde estaría el nuevo Cárdenas que pudiera sacarlos. Creo que sería un desperdicio, insisto, de capital político histórico el abrir la industria petrolera por consideraciones estrictamente coyunturales y económicas. Gracias. 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 Gracias.